Pero vamos a continuar, ¿listo? A ver, bajo acá y vamos a continuar con la otra hoja, ¿listo? Bueno, vamos a hacer una prenda de vestir que usamos todos, pero las mujeres antes no la usaban, hace mucho tiempo no la usaban, solamente la usaban los hombres, ahora sí la usan las mujeres y los hombres, que son un pantalón. Entonces vamos a hacer un pantalón color naranja, naranja, ¿sí? Está como muy grande, voy a cortarlo a la mitad, porque está muy grande, voy a cortar este pantalón hacia la mitad, abro esto, y pequeñita, mire, voy a hacer un pantalón así de chiquis. Entonces, ¿cómo va el pantalón? Sencillísimo, voy a doblar esta línea, esta parte acá, a ver, voy a doblar esta parte, la voy a doblar acá. ¿Listo? Ya que quedó flaco, quedó flaco, ¿sí? Y ahora, voy a cortar, voy a marcar, acá por donde está abierto, no, donde está abierto, no, acá por donde está cerrado, por donde está cerrado, voy a traer una línea desde acá, hasta por acá, no hasta arriba, no, hasta arriba no, hasta por acá. ¿Listo? Y voy a cortar, mírenlo. ¿Sí ven la línea? No hasta arriba, sino hasta por acá, hasta la casi a la mitad, un poquitico más arriba de la mitad, y no por la parte donde se abre, sino la parte donde está cerrada. Y voy a coger mis tijeras, y voy a cortar, y voy a abrirlo. Y ya tengo unos pantalones, tengo unos pantalones, ¿sí ven? Si ustedes quieren que les quede mejor, entonces le pueden quitar de esta puntica un pedacito, y de esta puntica otro pedacito. Entonces, yo puedo hacer esto, miren, de esta puntica le quito un pedacito, si quieren, si quieren, y de esta puntica le voy a quitar otro pedacito, si quieren, si no, no. Y tengo mi pantalón, entonces lo voy a echar pegante. Y le puedo hacer, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, le puedo dibujar un cinturón. Entonces yo le puedo hacer esto. Subo, subo. Y hago un cinturón, que también es una prenda de vestir. Recuerden que el cinturón también es una prenda de vestir. ¿Listo? Entonces ya tenemos, tenemos otra prenda de vestir. A ver, seguimos con, a ver qué más, para protegernos de los pies que nos ponemos. Medias, medias, primero medias, luego zapatos. Entonces voy a cortar otro pedacito de papel acá. Y voy a cortarlo bien chiquis. Bien chiquis. De acá me sale todavía más chiquito. Miren. Pero le voy a cortar al tiempo. Vea, doble esta por la mitad. Vea. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Pongan atención qué es lo que voy a hacer. Pongan atención qué es lo que voy a hacer. Tengo doblada por la mitad. Miren. Voy a coger mi lápiz. Y voy a coger. Y me voy a ir por todo el centro. Bajo, 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 por todo el centro. Hasta llegar un poquitico más abajo de la mitad. La mitad fuera por acá. Entonces voy a bajar derecho, derecho, derecho. Hasta ahí. Mirenlo bien. Miren cómo bajé. Ahora me voy a desviar y voy a hacer un huevito acá. Hago. Y saco un huevito. Entonces miren. Pongan atención ahí lo bajo más para que lo vean bien. Voy a irme por acá. Y hago un huevito. Mirenlo. Y acá sube el huevito y llego aquí arriba. Mirenlo bien. Bajé hasta la mitad. Derecho, derecho, derecho. Y me desvié. Hice un huevito completo. Casi completo hasta llegar aquí a la orilla. No lo cierro. Sino hasta llegar casi que acá. Y voy a coger. Y voy a cortar. Por acá. Voy a cortar. Corto por acá por donde marqué. Yo lo hice con marcador para que ustedes lo vieran. Pero ustedes lo hacen con lápiz. Y me vengo cortando por la orilla. Doy la vuelta. Doy la vuelta. Subo. Y llevo. Lo abro. Miren. Lo abro. Y voy a cortar acá por el centro. Por la línea. Mírenlo. Por la línea. Y me quedaron las medias. Me quedó una media. Voy a ponerla para el mismo lado. Y la otra media. Miren. ¿Están viendo? Me imagino que sí la están viendo. Miren. Las dos medias. ¿Y tú? ¿Correcto? Te la voy a pegar. Una media. Y otra media. Y otra media. Miren. Y ahora vamos con los zapatos. Vamos con los zapatos. Y los zapatos los voy a hacer de naranja. Que tengo acá un pedajito de naranja. No, los voy a hacer rojos. Acá tengo un pedajito de rojo. Entonces los zapatos. Simplemente voy a doblar por la mitad. Voy a doblar por la mitad. Uno puede usar zapatos. O puede usar botas. ¿Cierto? Pero podemos hacer zapáticos. Entonces acá está como muy grande. Está como muy grande este papel. Entonces lo doblo por la mitad. Pero lo voy a cortar acá. Pequeñito. Vean. Una tirita larga. La doblo por la mitad. ¿Cierto? El zapato. El zapato es de hecho abajo. Derecho. ¿Cierto? Mírenlo. Voy a hacerlo con este. Para que ustedes vean menos. Y aquí arriba. Voy a hacer una curvita. Como el arco iris. Entonces miren. Me vengo por acá. Miren. ¿Se ven? Como el arco iris. ¿Listo? Y acá. Le hago otra curvita acá. Miren. Una curvita aquí arriba. Y otra curvita hacia abajo. Y corto. Corto por ahí. Miren. Voy a cortar por acá. Y voy a cortar por acá. Y como cuando yo lo abro. Si lo llevo a abrir. Me queda pegado. Entonces voy a cortar por la línea que está marcada en el centro. Voy a cortar esa línea. Y van a mirar que es lo que voy a hacer. Van a mirar. Voy a pegar los primeros. Luego les voy a contar que voy a hacer. Entonces voy a pegar este. Acá. Y voy a pegar este otro. Voy a pegar este otro. Acá. Y miren lo que voy a hacer. Pongan atención. A este zapato le voy a pintar acá un tacón. Azuela. Miren la azuela. El tacón. Y le voy a pintar así. Y acá le voy a pintar así. Y acá le voy a pintar el tacón. La azuela del tacón. La azuela del tacón. Y le bajo acá. Y aquí le voy a pintar uno, dos y tres punticos. Y uno, dos, tres punticos. Y aquí le voy a pintar un lazo que es como las orejas de un conejo. Miren las orejas de un conejo. Que son los cordones de nuestros zapatos. Miren cómo quedaron. ¿Listo? Y el último que vamos a hacer. A ver qué podemos hacer de último. De último que podemos hacer. Zapatos. Ah, y una faldita. Sí, una faldita. Una faldita podemos hacerla con este pedacito que tenemos acá. Sí. O este amarillo. Esta amarilla. Miren, es un cuadradito. Entonces la voy a doblar por la mitad. Mirenla. Y por donde está abierto, por donde está abierto, voy a cortar desde aquí de la puntica. Hasta un poquitico menos del, miren hasta acá. Desde acá de la puntica voy a cortar hasta más o menos acá. Un pedacito, miren. ¿Están viendo? Bueno. Entonces voy a hacer eso. Voy a coger. A ver, si ustedes lo quieren marcar con lápiz pueden hacerlo. Y lo voy a cortar así, como si fuera a hacer un triángulo, pero, pero, pero no es de la punta. Ya que es de la punta no, sino más acá. Y abro y me quedó una faldita. Entonces la pego. La pego. Y a esa falda, también le puedo hacer un cinturón. Le puedo dibujar un cinturón. Le hago el cinturón. Y le puedo hacer líneas hacia abajo, esta derecha, esta hacia allá, aquí entre este espacio, otra de dos, una para allá, otra para acá, una para acá, y otra para acá, y otra para acá. Entonces ya tengo, miren que con solo pedacitos de papel, hice todas las prendas de vestir. Miren, con solo pedacitos de papel, me quedaron las prendas de vestir. Ustedes pueden ir pausando su video, ir haciendo las cosas con despacio. ¿Sí ven? No importa que les quede chuequito, no importa que les quede, de pronto, grande, pequeño, no importa. Ustedes lo pueden ir haciendo despacio, solitos. ¿Listo? Entonces son las prendas de vestir las que nos protegen, nos protegen del medio ambiente, ya sea del sol o del frío. ¿Listo? Entonces esta era nuestra clase de proyecto, nos faltaba decir con qué nos protegíamos del sol. ¿Listo? Del sol no, sino del medio ambiente, del frío, del agua, del viento, del grueso. Entonces las prendas de vestir, ¿ok? Ya venimos para trabajarlas en inglés, las mismas prendas de vestir, pero en inglés. Ya venimos. Chao.